Tus ojitos picoteando toda mi piel Tus andares provocando mi castidad Tus besos mitad mentira y mitad verdad Saben la manzana del paraíso de Adán Sola, sola Me gusta pasear Para provocar una ola Una ola de mal Sola, sola ¿Para dónde va? ¿Qué más da? Yo sigo detrás Pegado a ti Solo sé que voy a vivir Y te bebes mi energía sin respirar Y el mundo gira y gira detrás de ti La luna se me clava en el corazón Medio moribundo sigo el son de tu sol Sola, sola Me gusta pasear Para provocar una ola Una ola de mal Por la luz Por la luz ¿Para dónde va? ¡Qué más da! Yo sigo detrás Pa' dónde va? En la ola de mal Y a la estrella